Hay dos vacantes en la Comisión de Igualdad, que son parte del trabajo que tiene que hacer la Comisión. Esa fue la razón de la situación, pero yo voy a aprovechar también para discutir unos asuntos de los fondos CDBG de VR, cuándo se van a utilizar, hasta qué fecha tenemos, porque hay unas fechas mínimas en las que el Gobierno de Puerto Rico tiene que someter, por ejemplo, los del Departamento de Educación, que son 349 millones de dólares, que están todavía ahí disponibles, tenemos hasta junio del año que viene, para poderlos obligar o gastarlos. Lo mismo el 24 de diciembre es la fecha límite para someter el uso, el plan inicial de 90 días, de los fondos de FEMA para la Autoridad de Energía Eléctrica y para el Departamento de Educación. Así que esa es una fecha cierta que ya la tenemos ahí. Yo quiero saber cuál es el plan, cuáles son las cosas en las que se va a utilizar ese dinero. Hay otro que tiene que ver con el CARES Act. Hay fondos también del Departamento de Educación y hay fondos de nutrición para estudiantes de las escuelas públicas, que ahora estamos en el trámite entre el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Así que hay varios, casi todos es de fondos. Hay también unos que tienen que ver con vivienda, otros que tienen que ver con requisitos, ¿verdad?, para programas que se están manejando con fondos CDBG, que a veces los requisitos que se están poniendo estatalmente son más onerosos que los federales, y por eso hay alguna gente que no ha podido accesar esos programas. Así que más o menos esos son algunos de los temas que quiero discutir. Yo creo que lo más importante es todo lo que tiene que ver con fondo federal. Se votó con la elección y obtuvo una mayoría absoluta, más del 50% es una mayoría absoluta de los votos. Así que eso. Y obviamente la participación electoral saca más que todas las alternativas de candidatos políticos, más que todos los partidos políticos. Así que ya la estadía no es un asunto exclusivo del PNP, es un asunto de todos los partidos y de todos los que emitieron sus votos. Así que el Congreso entiende. De hecho, hay congresistas que salen electos por pluralidad y por mucho menos votos de los que nosotros logramos. Así que ya se toma muy en serio, ¿verdad?, y se está tomando en serio. Yo he tenido ya entrevistas con medios nacionales que han llamado precisamente por la importancia de este voto y lo que nosotros vamos a estar haciendo. Mientras todavía no se defina qué va a pasar a nivel federal con la Cámara y el Senado, yo ilumbro que se permanecerá la Cámara Demócrata y el Senado Republicano, pero está todavía en esas peleas en cada estado y que la presidencia todavía no se ha decidido y que yo creo que va a tardar algunos días en que eso ocurra, pues obviamente todavía hay conversación.